Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podrías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería Cada día más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Disculpame Disculpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y al poco tiempo Para siempre lo perdí Tú con él A un recuerdo romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté Música 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 Tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Y tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Música Ahora sí Esta vez sí que vuelve encima Ahí Música 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 Ahora distinto y diferente, con mi alegría echa canción el corazón en mi voz Con nuevas metas y ambiciones en mi mente Ahora si te voy por encima nuevamente, con optimismo, fe y confianza porque creo en mi Es la amargura del pasado hecha experiencia, es el amor por mi familia y la nostalgia por mi hogar Es el cariño de mi público y mi gente, lo que me inspira a comenzar el pasado a olvidar Aquel pasado que jamás a mi vida volverá, la pasadilla terminó, hoy nuevos sueños me motivan Hoy miro hacia el futuro y me siento feliz, feliz porque esta vez si voy por encima Ahora si que voy por encima nuevamente, ahora si vengo distinto y diferente Lo pasado pasado, lo importante es que esta vez si voy por encima Con sangre nueva, distinto y diferente Una, dos y tres, dieron la salida Ahora si, ahora si que voy por encima Una, dos y tres, dieron la salida Ahora si, ahora si, ahora si, ahora si que voy por encima Esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, ahora si que voy por encima Esta vez, ahora si, yo te lo juro mi china Que vengo distinto y con sangre nueva, esta vez, esta vez, esta vez, esta vez Esta vez, esta vez, esta vez, ahora si que voy por encima Soy feliz porque hoy le canto a mi público querido A esa gente que me apoya y que siempre está conmigo Esta vez, 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 ahora si que voy por encima Ahora si que voy por encima La pesadilla terminó, hoy nuevas metas me motivan Yo soy la rueda y tú el camino, son las cosas de la vida Esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, ahora si que voy por encima Esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, ahora si que voy por encima Vengo ahora como nunca Vengo ahora como nunca, yo te lo dije una vez, por fin dieron la salida Una, dos y tres Esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, ahora si que voy por encima Desnúdate mujer Yo no sé por qué me engañas Si yo te adoro Si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe Desde el principio Desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe Desde el principio Pero no sabía Que tú serías capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara y con ti Representaste un papel De gran actriz Si ya se acabó La familia terminó Ya te quite la masquera Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Y ya se fue Pero que rico Bobby Desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay desnúdate Ay desnúdate Desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Te busqué Te busqué Te busqué Te busqué Y te encontré Te busqué Te busqué Te busqué Te busqué Te busqué Así te quiero ver Así te quiero ver Así te quiero ver Desnúdate mujer Estoy palidecido Y todavía Tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma Tú me tienes temblando Si te dicen que yo me estoy cobrando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo en fantasía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la salud Ay, es una cura tan mía, y mi privada alegría, vale más que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más. Amargura, señores, que a veces me da, ay, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Aunque me salga tan cara, algo tiene que me amparar, pero de esta enfermedad, ay, mira mamacita, yo me voy a curar. Amargura, señores, que a veces me da, ay, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da, ay, 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 Fácil, mira por poco el dolor me mata Amarguras señores que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo era puño y bofeta Y ahora que estoy solito me haces falta oye mamá Amarguras señores que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, cura, cura la, cura la tengo yo Aunque me agitas a veces Loco no me vuelves tú no no Amarguras señores que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Que a veces me dan Quiero saborear cada espacio de ti y perderme En el universo oculto de tu piel Quiero navegar sobre todo tu mar y perderme Por primera vez serás mi mujer Con esa dulce ternura de nuestro querer Voy a estrenar Las primeras emociones de tu cuerpo Cada brazo, cada ruta de la piel Amor, los enteros que me lleven a la cumbre de tu ser Voy a estrenar Voy a estrenar Las primeras emociones de tu cuerpo Voy a amarte sin medidas Y entregarme a la inocencia de tu amor Amor, de tu amor Quiero compartir una noche de amor y perderme Amor, de tu amor Junto a ti hasta el amanecer Quiero revelar los secretos que guardan tu desnudez Por primera vez serás mi mujer Con esa dulce ternura de nuestro querer Voy a estrenar Voy a estrenar Las primeras emociones de tu cuerpo Cada brazo, cada ruta de la piel Amor, los enteros que me lleven a la cumbre de tu ser Voy a estrenar Las primeras emociones de tu cuerpo Voy a amarte sin medidas Y entregarme a la inocencia de tu amor De tu amor De tu amor Voy a estrenar Las primeras emociones de tu cuerpo Tu cuerpo y mi cuerpo Calmará todo mi frío Voy a estrenar Voy a estrenar Las primeras emociones de tu cuerpo Y serás mi mujer Por primera vez Voy a estrenar Yo te quiero estrenar Las primeras emociones de tu cuerpo Quiero compartir Todas las noches contigo Quiero perderme en tus brazos Quiero perderme en tus brazos Voy a estrenar Voy a estrenar Las primeras emociones de tu cuerpo Quiero saborearte toda Quiero perderme en tus brazos Voy a estrenar Voy a estrenar Las primeras emociones de tu cuerpo Voy a estrenar Tu cuerpo de caricia Quiero amarte amor mío Cuidado que voy De tu cuerpo Yo quiero saborear cada espacio de tu cuerpo De tu cuerpo Con esa ternura y dulzura que tú tienes De tu cuerpo Me gusta, me tientas Mujer, me vuelves loco De tu cuerpo Cada trazo, cada ruta de tu piel Voy a estrenar Tú eres la rueda Yo soy el camino Yo soy el camino Pasas encima de mí Dando vueltas Tú rodarás Porque este es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero ibas sin frenos Y tus rodadas Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres Los caminos buenos Que agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba Con cerrar tu vida Es terminar De terminarte Tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como nave perdida De aquí y allá Sin agarrar tu mundo Ninguna rueda Me había lastimado Y me pasaron De las más pesadas Pero contigo Quedé destrozado Porque no hiciste Ninguna parrada Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pensado Tú también fuiste de mi lado Pero hay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Ninguna mujer A mi me había lastimado Pero contigo Yo quedé destrozado Pero hay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Yo que soñaba Con cerrar tu vida Con cerrar tu vida El terminar De tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como nave perdida Pero hay Que barbaridad Y yo sin moverme Y yo sin moverme Y yo sin moverme Del mismo lugar Oye Oye mi rona Sigue dando vueltas ¿Verdad que no consigue? Verdad que no consigue Que barbaridad Y yo sin moverme Y yo sin moverme Y yo sin moverme Ahí No consigue Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que así te daba, todita mi lana No supiste apreciar y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino, pasas encima de mí Buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Te vi pasar como nave perdida De aquí para allá Sin agarrar tu rumbo Oye mamá Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Perro, ay, qué barbaridad Oye, qué barbaridad Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes nada Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo sin moverme en el mismo lugar Quiero hacerte el amor y tú te alejas Quiero besar tus labios y me esquivas Si te acaricio el cuerpo estás muy tensa Y cuando llego al cuello no me dejas Quiero hacerte el amor sin más respeto Que el que exige la piel y la nobleza Pero hacerlo como los amantes Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va ya no regresa Quiero hacerte el amor sin más esperar Quiero hacerte el amor, quiero que sientas Que la vida se enciende adentro tuyo Con el fuego que corre por mis venas Quiero hacerte el amor, quiero sentirte Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedes navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va ya no regresa Quiero hacerte el amor, quiero morderte los labios mamita Quiero llenarte toda Y sentirme dentro de tu cuerpo Quiero hacerte el amor, sentirte mamacita todita Quiero llenarte toda Y que aprendas del amor mil cosas nuevas Quiero hacerte el amor, si te beso en cuello tu me esquivas Quiero llenarte toda Pero yo sé que te gusta mamita Y vuelve Quiero hacerte el amor, quiero que sientas tu vida encendida Quiero llenarte toda No te pongas tensa querida Quiero hacerte el amor, yo quiero, yo quiero, yo quiero hacerte el amor Quiero llenarte toda Que el fuego corra por tus venas Que el fuego corra por tus venas Y que te pongas tensa querida en tu c filosóуйте Ayer hoy no te puedo dar, otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar, lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar, debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles, y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino, te arregles y te des cuenta, que estabas obrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar, lo que te he dado ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino, y alguien que me sabe dar, lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar, debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles, y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino, te arregles y te des cuenta, que estabas obrando mal Y en tu guerra es imposible amor, que yo te quiera, mamita que yo te quiera Hoy he decidido que te tengo que olvidar, debo marcharme a otras tierras a pelear Es imposible amor, que yo te quiera, que yo te quiera, no, no Si has de tratarme así, de esa manera A no ser que por el destino, te arregles y te des cuenta, que estabas obrando mal Y de eso, oye tú sabes, china Es imposible amor, que yo te quiera, que yo te quiera, mamá Si has de tratarme así, de esa manera Otro cariño se interpuso en mi camino, alguien que me sabe dar, lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible amor, que yo te quiera, que yo te quiera, mi china Si has de tratarme así, de esa manera Y esto es para que tú sepas, mi china Que jamás en tu vida, me vas a tratar de esa forma ¡Que va! Sigo disfrutando a mí Pero que risa me da Es imposible amor, que yo te quiera, que yo te quiera, mi china Si has de tratarme así, de esa manera Me lo hiciste la primera, me lo hiciste la segunda Pero la tercera, oye mamita No va a suceder jamás Es imposible amor, que yo te quiera, mamita linda Así que yo te quiera, que yo te quiera, que yo te quiera, mi china Si has de tratarme así, de esa manera ¡Ay! Y tú me vuelves loco No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te muevas de esa manera cuando pasas Que me dejas, que me dejas con una extraña sensación No surgieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica Que tu juego me mortifica y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro, china Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera, mamá Aunque fuera un poco No camines con ese paso que provoca No te sientes en esa pose tan sensual Y no bailes de esa manera que bailando Me desesperas Y me lleno de tanto bien que me hace mal Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro, china Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera, mamá Aunque fuera un poco Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro, china Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera, mamá Aunque fuera un poco Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Cuando caminas de esa manera Me vuelves loco, corazón Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Te miro, pero no te toco Si yo pudiera, aunque fuera un poco Tú me vuelves loco Loco Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Me paro en la esquina y te veo pasar Y una extraña sensación me da Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Y cuando te pones así a bailar Me hacen tanto bien que me hace mal Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Mujer, me vuelves loco Que tú me vuelves loco Sin movimientos loco Sin movimientos y medio loco Sin movimientos y medio loco Que tú me vuelves loco Mientras camines de esa manera Mamita me vuelves loco ¡Lombo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy loco! Mira que irónica es la vida O me deseas con la misma intensidad Con que rodábamos amándonos en la hierba Cuando yo apenas comenzaba la universidad Tú me decías no sé cómo pero por dónde lograr Tener dinero, viajes, lujos y un carro para vaciar Y te encontraste la opulencia en ese hombre que te da Lo que deseas más no llena lo que yo sí sé llenar En ese que te brinda estabilidad económica Y siempre te complace en tus caprichos materiales Y yo que he saboreado cada pliegue de tu intimidad Soy eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro pero es divino Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido De este amor que creció bajo la necesidad De saciar lo que el dinero no puede llenar Mira que irónica es la vida Hoy nuevamente juntos aquí en el mismo motel Donde rompimos beso a beso la inocencia Donde la cama se empapó de tu niñez Tus ambiciones finos, finos y restaurante Mis ilusiones subir alto y alcanzar lo que soñé Es evidente has progresado, ahora vuelves a carter Más tu riqueza no ha llenado el vacío que dejé Soy eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro pero es divino Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido De este amor que crece bajo la necesidad De saciar lo que el dinero no puede llenar ¡Cállate, chiqui! Y es así Es un peligro pero es divino El sabor de lo prohibido mamita linda Es amarte Esto es un peligro pero es divino Él jamás podrá llenar lo que tus ansias de mujer deseas Esto es un peligro pero es divino Lo que el dinero no puede conmigo además tú lo tienes Oye mamita te fuiste con ese Que tiene dinero Más sin embargo el papito rico Ese soy yo ¡Ok! Es un peligro pero es divino Él se da estabilidad económica Y yo el amor de verdad ¡Vaya que rico mami! Recuerda Él se la dijeron Y yo se los quito Ok El sabor de lo prohibido Y lo prohibido es amarte El sabor de lo prohibido Lo que el dinero no puede El sabor de lo prohibido Tus caprichos materiales Sin sabor de lo prohibido Y esto es un peligro mami Pero sigue pidiendo Hasta que nos cojan Uy Cuidado Anda y ve Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en tu día Tú sentías conmigo Tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado Por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y yo dudo que te pase igual con él Igual con él Igual con él ¡Una bulla te le dice! Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo ¡Bravo! Pero lo dudo Conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver ¡Yeah! Es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado Por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y yo dudo que te pase igual con él Igual con él ¡Sí! Anda y ve Anda y ve Y entregale Y entregale Todo el amor Que un día mío fue Todo lo que te enseñé Puedes gozarlo a su lado Pero no pienses en mí Es un mundo ya acabado y olvidado Anda y ve Anda y ve Y entregale Y entregale Todo el amor Que un día mío fue Yo no te prometí nada Que no pudiera cumplir Te enseñé lo que es cariño Te enseñé lo que es vivir Pero pero hasta ahí Anda y ve Anda y ve Y entregale 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 Te está esperando Mira Anda y ve Vete con él Anda y ve Anda y ve Entregale Todo el amor Que un día mío fue Me has llorado por un beso Suplicando mil caricias Así yo te espero ver Parada en la misma esquina Mi china Y es que los No dudo Sentirás lo mismo con él Y aún así te deseo bien Sentirás lo mismo con él Recuerda yo Sé que te has de volver Sentirás lo mismo con él No, 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 no Sentirás lo mismo con él Sentirás lo mismo con él Recuerda Los tiempos de ayer Sentirás lo mismo con él ¡Tenerife un aplauso pa' Franky! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! No se ha dado cuenta Que cuando la miro Por no delatarme Me guardo un suspiro Que mi amor callado Se enciende por verla Que diera la vida Para poseerla No se ha dado cuenta Que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado Y hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Esa cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esa cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar No se ha dado cuenta Que le he concedido Los cálidos besos Que no me ha pedido Que en mis noches tristes Desiertas de sueño En loco deseo Me siento su dueño No se ha dado cuenta Que ya la he gozado Porque ha sido mía Sin haberla amado Que su alma fría La que me atormenta Que ve que me muero Y no se da cuenta Esa cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esa cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esa cobardía Esa cobardía Esa cobardía Es mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea Como una estrella En la inensidad La miro de lejos Es mi cobardía Como esto sigue así Vamos a la comisaría Vamos a la comisaría Todos juntos Que la vea Como una estrella En la inensidad Me paso noches enteras Pensando que la he gozado Pero cuando me despierto No encuentro a nadie a mi lado ¿Qué ha pasado? Esa cobardía Esa cobardía De mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea Como una estrella En la inensidad Allí va ¡Ale los terceros en quinta! Esta cobardía Esta cobardía De mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea Como una estrella En la inensidad Se me parte el corazón Cuando la veo llorar Con el corazón partido ¿Cómo puede uno inspirar? Esta cobardía Esta cobardía De mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea Como una estrella En la inensidad Yo la he tenido En mis brazos Borracha de amor Por mí Ella dejó la bebida Nadie pasa Por aquí Estoy solo Esa cobardía Esa cobardía De mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea Como una estrella En la inensidad Y pensar que ha sido Un sueño Muy difícil de cumplir Cantar con estos salseros En honor En honor A Frankie Ruiz Esta cobardía Esa cobardía De mi amor por ella De mi amor por ella Hace que la vea Como una estrella En la inensidad La colilla de escena La colilla de escena Un cigarro más, un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Se burlan cuatro paredes, rutinas, puertas cerradas Y un carnaval de barroques, bailando sobre mi cama Extraña aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar, y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Pago al parrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Extraño aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar, y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad Pago al parrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Ahora sí Quiero cantar de nuevo, caminar, y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo, caminar, y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Se burlan cuatro paredes, rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo, caminar, y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de barrotes, bailando sobre mi cama Quiero cantar de nuevo, caminar, y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo, caminar, y a mis amigos buenos visitar Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar, y a mis amigos buenos saludar Quiero cantar de nuevo, caminar, y celebrar mi libertad A mis amigos buenos saludar, que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar, y a mis amigos buenos visitar ¡Pero qué rico está esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi libertad! ¡Mi China! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Sí! Quiero cantar de nuevo, caminar, y a mis amigos buenos visitar Pago al farol del pueblo, conversar, mirar, y en una fiesta celebrar Quiero cantar de nuevo, caminar, y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento, y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo, caminar, y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo, caminar, y compartir mi libertad Y positivo, ok Llegó la hora de amar por fin, llegó la hora esperada Llegó la hora de hundirme allí, sobre tu arena bogada De atravesar la frontera, que une la vida y el sueño Y overmar tus mareas, a convertirme en tu sueño Para darte fuego, para darte fuego En cada caricia, cada abrazo, cada beso Para darte fuego, para darte fuego Con esta pasión de volcar, que llevo dentro Llegó la hora de amar por fin, llegó un momento más bello Y con un beso podré por fin, y desnudando tu cuerpo Para quedar frente a frente, y arrebatarte la calma Mientras mis manos se pierden, rumbo sur por tu espalda Para darte fuego, para darte fuego En cada caricia, cada abrazo, cada beso Para darte fuego, para darte fuego Con esta pasión de volcar, que llevo dentro Música Para darte fuego, para darte fuego En cada caricia, cada abrazo, cada beso Para darte fuego, para darte fuego Música Con esta pasión de volcar, que llevo dentro Música Para darte fuego, mamita Para darte fuego, llegó la hora de amar por fin Llegó la hora esperada Para darte fuego, mamita Para darte fuego, y atravesar la frontera Que une la vida y el sueño Para darte fuego, para darte fuego Música Con esta pasión de volcar, que llevo por dentro Para darte fuego, para darte fuego Para darte fuego, para darte fuego Música 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 Para darte fuego, mamita Para darte fuego, para 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 darte fuego Para darte fuego, para 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 darte fuego Para darte fuego, para darte fuego Mientras mis manos se pierden, rumbo sur por tu espalda Para darte fuego, para darte fuego Mi vida, y con un beso podré por fin Ir desnudando tu cuerpo Música Para darte fuego, para darte fuego Para darte fuego, mamita Para darte fuego, para darte fuego Para darte fuego, para quedar frente a frente Y arrebatarte la calma, para darte fuego Y arrebatarte la calma, para darte fuego Para darte fuego, mamita Para darte fuego, para darte fuego En cada caricia, cada abrazo, cada beso Música Vaya mi china, me acostumbre Y de que forma Música Me acostumbre Me acostumbre Al perfume de tu piel A tu forma de besar Y al calor de tu mirada Me acostumbre A ternuras que jamás Con más nadie compartí En tu lecho y con tu almohada Me acostumbre A dejarme transportar A ese mundo donde tu Con dulzura Me llevabas Y ahora ya La acostumbre vive en mi No podré sobrevivir Si algún día me faltaras Porque eres tu La culpable de que yo A tus cosas y a ese amor Sin querer me acostumbrara Música Me acostumbre A rendirme A ese placer De formar Un solo ser Como un loco Enamorado Me acostumbre Al pecado Sin perdón De entregarte Mi pasión Y olvidar Que soy casado Y ahora ya La acostumbre Vive en mi No podré sobrevivir Si algún día Me faltaras Porque eres tu La culpable de que yo A tus cosas y a ese amor Sin querer me acostumbrara Porque eres tu La culpable de que yo A tus cosas y a ese amor Sin querer me acostumbrara Me acostumbre a rendirme a tu placer Al perfume de tu piel Al perfume de tu piel Y al calor de tu mirada Me acostumbre a rendirme a tu placer Me acostumbre a rendirme a tu placer A ternuras que jamás Con más nadie compartí Te digo a ti Me acostumbre a rendirme a tu placer Me acostumbre a rendirme a tu placer Me acostumbre a tu cuerpo A tus cosas y a tu amor Me acostumbre a rendirme a tu placer Si algún día Si algún día Me faltaras No podre sobrevivir Te digo a ti Me acostumbre a rendirme a tu placer Como un loco enamorado Siempre me tienes pensando Me acostumbre a rendirme a tu placer La culpa la tienes tu De que yo me acostumbrara Me acostumbre a rendirme a tu placer 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 Hasta me hiciste olvidar Olvidar que soy casado Olvidar que soy casado ¡Suscríbete! ¡Qué rigura! ¡Sí! Si supieras las locuras que pienso yo mirándote Cada cosa que me asusta invento yo mirándote Cuando pasas y me ignoras mis ojos te devoran sin pena y en total Y yo tengo mi venganza así mirando nada más Mirándote puede correr mi mente a donde estás Mirándote después de mi pasión acariciar Mirándote y loco deseándote Yo puedo estar amándote en mis sueños lográndote Y todo así mirándote Si supieras que momentos vivo yo mirándote La de besos y caricias que te doy mirándote Tú que vas en diferente y yo como un demente soñando soy feliz Y hasta cuando pueda verte al fin mirándome tú a mí Mirándote puede correr mi mente a donde estás Mirándote después de mi pasión acariciar Mirándote y loco deseándote Yo puedo estar amándote en mis sueños lográndote Y todo así mirándote Mirándote puede correr mi mente a donde estás Mirándote después de mi pasión acariciar Mirándote y loco deseándote Yo puedo estar amándote en mis sueños lográndote Y todo así mirándote ¡Ay, ey! Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Si tú supieras las locuras que pienso mujer mirándote Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Puedo besarte y puedo tenerte En mis sueños soy feliz Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Solo de mirarte me vuelves loco Y te amo un poquito a matar Mirándote Mirándote ¿Cómo? Así la va Mirándote ¡Oye, guerrito! Así la va ¿Y acá? Y vuelvo otra vez ¡Vaya, mi chica! ¡Otra vez! ¡A ti, mamá! Mirándote Después de mi pasión acariciar Mirándote La de besos y cariños que te doy Mirándote Me vuelves loco Mamita, tú me vuelves loco Mirándote Me pasaría toda la vida mirándote ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Sí! Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Corre mi mente y te amo en mis sueños Pues contigo soy así Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Si no te miro me desespero Y sufro por ti, mami Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Mirándote La de besos y caricias que te doy Y todo así mirándote Y es así, mamita Mirándote Mirándote Cada día por la carretera Noche, madrugada entera Y mi amor no venga más Porque pienso en ella en el camino Imaginando su cariñito Y el bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo Con el radio yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más veloz que anoche Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Siempre en esa carretera Al volar te pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón Cuando llevo el limpiador de lisa, va y viene el parabrisa, date igual mi corazón Loco por lo dulce de sus besos, miro lleno de deseo, su retrato en el panel Es en el calor de sus abrazos, que me olvido del cansancio, y me abastezco de su miel Yo sé, voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me abriesgo a marcha suelta Yo sé, siempre en esa carretera Al volar te pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella Cada día por la carretera, noche y madrugada entera, y mi amor aumenta más Meto la directa y siento el viento, voy con Dios y voy contento, y mi camino sigo en paz Cada día aumenta mi querer, por amor a esa mujer Ay, en Tenerife te quiere, Rafi, te quiero ver Cada día aumenta mi querer, por amor a esa mujer Imaginando su retrato, mira, yo me amadero de su ser Cada día aumenta mi querer, por amor a esa mujer En Tenerife te quiere, tú ves Frankie otra vez Cada día aumenta mi querer, por amor a esa mujer Cuando llueve, cuando llueve, limpia donde lisa, por ti mujer ¡Gracias Tenerife! 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 Yo no sé cuál es el negocio, sepa usted Y cómo lo hacen, oye sí, esta gente como goza Y cómo lo hacen, no me pregunten que yo no sé Y cómo lo hacen, ellos viven requete bien Y cómo lo hacen, gozando la rumba, ay gozando el bebé Y cómo lo hacen, pero con un sueño sabroso Y cómo lo hacen, yo no sé A seguir disfrutando Era una noche de fiesta en un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi Entre mil falsos colores, la única estrella La conexión de mis sueños mirándome así Con esos ojos intrusos buscaste los míos Para quitarles el habla y volcarlos en ti Para que yo como un zombi brillara a tu lado Y te sacara la pista dispuesta a vivir Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me entró bailando Entramos en calor bailando Bailando Hicimos el amor Hicimos el amor Hicimos el amor El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Este romance en el baile encontró su principio Y por el baile jamás va a tener un final Pues cada vez que mis brazos se aprietan bailando Vamos marcando tú y yo el amor El compás Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me entró bailando Entramos en calor Entramos en calor bailando 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 Hicimos el amor Dejamos de serlo Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando 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 Hicimos el amor Y todo comenzó bailando 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 Ya comenzaba la orquesta en el cielo Con Frank y Luis Guarachando Y todo comenzó bailando Bailando Cuando te saqué la pista El ritmo nos unió bailando Y todo comenzó bailando 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 Para que yo como un son y mi china Llegar a tu lado Y todo comenzó bailando Y todo comenzó bailando Bailando Que escuches Frank allá en el cielo En Santa Cruz te estamos homenajeando Y todo comenzó bailando 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 Cuando te saqué la pista El ritmo nos unió bailando Y todo comenzó bailando 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 Este romance en el baile encontró su principio Que 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 riva Bailando Bailando, bailando, mira que entramos en calor Bailando, bailando, hicimos el amor Bailando, bailando, dejamos de ser yo Bailando, bailando, para ti mi sabor bailando Bailando, bailando, esto no para que estén gozando ¡Sí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias, Ruiz! ¡Allí, oye! ¡Que viva Tenerife! ¡Vaya! Viajera, que vas de puerta en puerta Buscando quien te quiera Viajera, corbachita y deshichada Que has perdido tu belleza sin pensar la primavera Viajera, hoy despegas en tu rostro Juegas de un triste pasado por vivir a tu manera Viajera, enseñándole a cualquiera Tus caricias pasajeras sin sentir ningún amor Viajera, hoy te digo con gran pena Te acompaña por todo bien el frangaso de un gran dolor Ni la sombra te parece De lo que fuiste un día Hoy te tengo la pasión Oye, mi viejera Viajera, hoy siento por ti gran pena Flor marchita y deshichada Que has perdido su belleza Viajera Viajera, hoy siento por ti gran pena Y la sombra te parece De lo que fuiste un día Viajera, hoy siento por ti gran pena Así acá yo, Panamá, Colombia y el Perú Y vienes de Venezuela Viajera, hoy siento por ti gran pena Oye, por tu convicción Te digo, mi negra Ya no te quiero, morena Viajera, hoy siento por ti gran pena Oye, mi amor Piedadera, hoy siento por ti gran pena Oye, por tu convicción, morena Oye, no te quiero Viajera, hoy siento por ti gran pena Viajera, viajera Ahora ya no te quiero, mi nena Viajera, hoy siento por ti gran pena Ah, mira, pero qué es lo que tiene mi nene Y mueve lo que 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 me velo Viajera, hoy siento por ti gran pena Ven, 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 ven Tú no me diste nada de ti y yo no te quiero, te quiero morena Piedadera, hoy siento por ti gran buena Vas con el viento, oye pasadera Piedadera, hoy siento por ti gran buena Piedadera, hoy siento por ti gran buena Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene Que tiene te digo, oye morena Piedadera, hoy siento por ti gran buena Calzón que le tocan baila, calzón que le tocan baila Piedadera, hoy siento por ti gran buena Ande de esquina, esquina, de calle en calle Piedadera, hoy siento por ti gran buena Y aquí termina más una historia con con de Piedadera, que se sienta para Frankie Ruiz Pueblo Grande Oye T-T-T-T-T-T-T-T Piedadera, hoy siento por ti gran buena Tu amor en la distancia se perdió Mi ausencia, tu pasión no supo resistir Y mientras yo anhelaba de nuevo regresar El frío de tu olvido ocupó mi lugar Pero no escucharás de mis labios siquiera un reproche Ya bastante en su piel soledad a tu recuerdo en mis noches Ahora sé que no vale la pena siquiera llorar Si en tu amor no existió la virtud de saber esperar Te rendiste el calor de otros brazos buscando consuelo Y mi nombre junto con tu ropa rodó por el suelo Me borraste de tu pensamiento sin contemplación Y al final un deseo de tu piel silencio al corazón Y como de costumbre volviste a sonreír Estrenando ilusiones y olvidaste de mí No te importó la angustia de mi desolación Tu amor que fue de roca se volvió de cartón No te importó la angustia de mi desolación Tu amor que fue de roca se volvió de cartón Te olvidaste de mí, no sufrí de esperar Tú me llevaste a la gloria, fui contigo tan feliz Te olvidaste de mí, no sufrí de esperar Luego me abandonaste, traicionaste, vi sentir Te olvidaste de mí, no sufrí de esperar En el calor de otros brazos se perdió tu voluntad Te olvidaste de mí, no sufrí de esperar No supiste esperar por mí, digo a ti No supiste esperar por mí, no sufrí de esperar Te olvidaste de mí, no sufrí de esperar Te vas a dar cuenta pronto del error que cometiste Te olvidaste de mí, no sufrí de esperar Me comentan y me dicen que ahora te ven sola y triste Te olvidaste de mí, no sufrí de esperar Ya tu amor no me hace falta, no quiero pensar en ti Que vas a sufrir Te olvidaste de mí, no sufrí de esperar Estoy bien y mejorando y me siento tan feliz Te olvidaste de mí, no sufrí de esperar Hoy mi amor lo tiene otra y es verdad Hoy mi amor lo tiene otra y es verdad Primero fui yo, que se dieron a conocer a aquella gente Y solo por mí, disfrutan de la fama mundialmente Pero la vida, como la verdad, da muchas vueltas Y con otra orquesta, muy famosa, fui a cantar Y a ellos les enseñe como lo hacen Como se canta con el alma y con sabor Yo no dudo que sin mí sigan pa' arriba Están diciendo, lo comentan en la esquina Que Frankie Ruiz tiene su orquesta en mi vecina Está de acuerdo, que es muy buena mi mercancía Señores tengan cuidado, conmigo no se metan Conmigo no se metan Ahora me toca a mí, danzando estoy con mi orquesta Yo a Frankie vengo a cantar, con toda esta linda gente Y vengo a representar, a los cubanos que decimos presente Señores tengan cuidado, conmigo no se metan A mí no se metan Ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta Y Frankie seguía pa'lante, Frankie seguía pa' encima Y cuando venía a Tenerife, él venía con Frankie Jr. y la China Señores tengan cuidado, conmigo no se metan Conmigo no se metan Ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta ¡Egua! ¡Egua! Señores tengan cuidado, conmigo no se metan Conmigo no se metan Ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta Yo le canto a Frankie Ruiz Y lo hago con amor profundo Porque Frankie Ruiz sí fue el mejor salsero del mundo Señores tengan cuidado, conmigo no se metan Ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta ¡Vamos en esa mano, esa mano!